Son tan solo momentos que marcan nuestra historia, lo que fue y será se quedará en nuestra memoria Disfruta cada día la alegría transitoria, déjate llevar con la vida y su trayectoria Disfruta tus momentos, observa los matices, no temas darlo todo por miedo a las cicatrices Yo deseo gozar como todos los días felices, que rieguen con amor mi jardín y mis raíces Dicen que buscas paz y puedes estar en un abrazo, o la sinceridad de las caricias en un beso En busca de tu amor